de prensa por investigadores de la Universidad Nacional y nos dan varios datos, Joaquín, uno de ellos es precisamente lo que mencionas, este sismo que se registró en Cualcomán ya tiene un nuevo registro, es de 7.7 de magnitud, hasta el momento hay 125 réplicas y la más fuerte es la que se ha sentido en 5.3 de magnitud en la zona de Colima y también de Michoacán. Lo que nos dicen hoy los especialistas aquí en la Universidad Nacional, Joaquín, que, bueno, pues que sucedan el mismo día sismos de magnitud mayores a 6 o mayores de 7, pues es una desagradable coincidencia. ¿Por qué, Joaquín? Porque hasta el momento en el mundo no hay forma, no hay manera, no hay algoritmo, no hay método que nos permita predecir un sismo. Aseguran también, Joaquín, que en este año, por lo menos, en el 2022, se han registrado 22 sismos mayores a 5 en diferentes puntos de la República. Y también aclarar porque a veces existe esta sensación de que, o teníamos la información de que cuando se registraba un sismo podría ser trepidatorio o podría ser oscilatorio. Esto no es así. Ya todo sismo que sentimos, Joaquín, pues es, llega, digamos, las dos variables, la oscilatoria y la trepidatoria. Y la explicación de este sismo que hoy se ha registrado es porque hubo un hundimiento en esta placa de cocos que está frente a las costas de Guerrero y de Michoacán. Hubo un ajuste. Lo que nos dicen hoy de nuevo los especialistas, Joaquín, y que ya tiene, digamos, una fase científica, es que en todo el mundo se están haciendo estudios para tratar de identificar la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, es decir, ciclones tropicales, es decir, huracanes, y que pudiera haber en algún momento una relación, un vínculo entre ambos fenómenos naturales, entre ese fenómeno hidrometeorológico y entre un sismo. Pero es un asunto que se está estudiando en todo el mundo, Joaquín. Así que, bueno, la única, Joaquín, digamos que la moraleja aquí es seguirnos preparando, seguir siendo conscientes, y por lo menos en la Ciudad de México construir mejor. Gracias, gracias Héctor. Así es Héctor Herrera. Y lo que le puedo decir de conclusión es que no hay modo de predecir un sismo y que no existen coincidencias, aunque se hayan dado. No existen coincidencias científicas. Bueno, pues, gracias. Buenas tardes o buenas noches aquí en...